¿Qué ha pasado en Aragón para que a alguien se le ocurra ahora que nosotros vamos a permitir o vamos a apoyar un gobierno en Aragón con los socios de Sánchez y de Bildu de Teruel? ¿Existe? ¿Qué ha pasado para que crean que vamos a apoyar eso y no vamos a quedar fuera? Pues que el golpe en la cabeza se lo ha tenido que dar otro. Pero se lo han dado, porque es absolutamente imposible. Nuestro modelo es el de Castilla y León, la Comunidad Valenciana, el de Baleares y el de Extremadura. Dijimos que tendíamos la mano sin chantajes y sin maximalismos. Nosotros hemos tendido la mano, no hemos chantajeado a nadie ni hemos tenido posiciones maximalistas. Pero si no nos respetan a los que estamos aquí, no tendrán nuestro apoyo, sino que tendrán nuestro voto en contra.